¡Séptima columna, gamer! Fortnite para padres y madres Bueno, Fortnite es un juego que estaba bastante de moda En el que pasa lo siguiente Apareces en una isla en la que hay un montón de gente que está mal de la cabeza Hay gente que está constantemente saltando Hay gente que intenta subir al techo de un edificio Saltando arriba de unos neumáticos de auto Sin conseguirlo nunca Y los peores son los que están todo el tiempo disparándole a la cabeza A unos que están quietos y que no les importa moverse Mientras están en esa isla Después te largan a sobrevolar otra isla Arriba de un ómnibus que va siendo llevado por un globo aerostático Algo muy normal Desde ahí tenés que saltar al vacío No sin antes saludar al conductor Porque Fortnite podrá ser un juego violento Pero todo el mundo es muy respetuoso con el conductor del ómnibus Al caer, todo el mundo se desespera Con un pico empiezan a romper todo lo que hay cerca Después construyen como un castor que tuvo una sobredosis de Red Bull Es enorme de madera o de piedra hasta arriba de todo Desde las cuales disparan a los demás jugadores El objetivo de Fortnite, claramente Por más que parezca un dibujito precioso Es matar a los demás jugadores ¡Suscríbete al canal!